¿Qué enemigo? Pues ha salido una nueva actualización y con esta actualización han salido algunas skins nuevas y en este video te traigo la fecha de salida de la mayoría de ellas ya que la mayoría de ellas está programada para salir durante esta semana o la otra voy a comenzar con una que va a salir el día de hoy que es la de Perseo que es el nuevo paquete de subida de nivel y les digo que debería de estar llegando hoy porque ya nos queda solo un mes de temporada y los paquetes de subida de nivel suelen salir un mes antes de que termine la temporada esta tendrá un costo aproximado de 1200 pavos ya que es la mayoría del precio de las skins de subida de nivel otra skin que también tenemos para este mes de abril es la skin de Diosa Nike y es la nueva colaboración con Nike obviamente esta debería estar programada para salir el día jueves 25 de abril de siguiente tenemos dos nuevas skins de Marvel que es la skin de Hulk Zacariano y la skin de Gela ambas skins están programadas para salir este 28 de abril y un día después posiblemente tengamos la skin de Sirena campeona de la FNCS ya que el 27 de abril tendremos un torneo para poder conseguir esta skin el día 30 de abril está programada salir las nuevas skins de la NBA que son personalizables estas voy a suponer que van a tener un costo de entre 1500 a 1800 pavos porque les vuelvo a recordar que son personalizables y por último tenemos la skin de Saeko Cazadora de Espíritus esta debería de estar llegando y es obligatorio que llegue el primero de mayo ya que esta es la nueva skin del club de Fortnite aquí por la pantalla te voy poniendo también sus estilos adicionales por si quieres verlos esas son todas las nuevas skins que se han añadido con esta nueva actualización y su fecha de salida en todas las skins les puse un precio aproximado ya que con esto de la eliminación de rarezas pues ya no sé el precio de la mayoría de las skins pero obviamente por mi experiencia les puedo dar un precio aproximado recuerden que agradezco muchísimo que si llegan a comprar algo en la tienda lo hagan con mi código de creador ahí me empanada para seguir creando todo este tipo de contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!